No me preguntes cuando me voy Si a mi mismo me canto por lo que soy Que me perdones si yo le quedo Pero me gusta más como lo cantaremos Soy pacífico, soy caribe En Santa Marta vengo junto con el pibes Quiero gritarlo, lo voy a hacer Viva Palenque, viva Palenque ¡Amigas, Raque! ¡Amigas, Raque!